Hey, hey, con la G, luego con la T, termina con la A Mucho gusto en marihuana, yo soy el que la sembra Haciendo mi propio estilo, dame motor, dame hilo, mucho kilo En la calle gastando dinero, rapeando como cancerbero Pero malento que ligero, así para esto Hacer historia como Camila, así esto Siendo modesto y directo, mi música no es paranormal Esto es para la gente maleante locales Cantando los males, que me tu jeba no vale Hey, hey, tengo lleno los guales Hey, oye, si quieres unirte a mi team Tienes que a mi chica, soy el king Pero no Romeo, de maldad yo no bromeo Cuidado si lo veo, no puedo hablar por los planes Estoy viendo los volcanes, jalando a la gente como un man Poderoso como un alemán En la calle ya me conocen, me he hecho aperto a ustedes De uno por seis, ya lo no quiere Lo he hecho hasta para el carajo, lo mandé Hablando en maldades, yo lo creé Hey, ya sé que voy creciendo Mucha jeba me anda llamando y no estoy mintiendo No me estoy riendo, a la que me anda buscando Le mando un culetazo, cuidado si me tapaso De este vlog también le he contado los pasos De lo sigo trabajando, ahora me la paso De mano en mano, aprendiendo a los bandos Hey, saludo a los haters Voy a perder, a nombre de ellos El mundo es bello Soy otro pego y te voy a cortar el cuello No soy el único pobre bueno Soy el malo en la casa, chingando a lo ajeno Espallando veneno, de estilo corona Que van a conocer el mundo de esta zona Rompiendo como Missy en el Barcelona Hey, hey, haciendo historias Cruzando los kilos por Arizona No, aquí no hay miedo Soy la gente que es mala La gente muerta en la sala De muchos delitos como Guatemala y El Salvador Yo estoy maleanteo, no soy el mejor Yo soy el mejor Hey, pero le voy a meter La tema de mi propio Lambo Maleante cabrón y no mambo Tomándolo tambo, a la estilo Rambo Mucho gusto soy el de la nueva Sacan hijoputa, hijoputa salgando de la cueva Que llegué yo Estoy pendido como lava Como mamá y ella clava Hey, tú un puto blabla No haces maleanteo A la rata no te deshace el cordeo Yo no planeo, tampoco ateo Es el cambiante que aumenta de estilo libre Como estilo Roberto Clemente Yo no siento en mente Cuidado de estos cabrones Que dicen que soy delincuente Yo, yo soy así Hey, desde que nací Con el feo desde aquí Desde aquí Como Nori Yo me rendí Yo no me rendí En el VIP Con el barrio de los locos De otro planeta Como mandole tiro Yo no estoy de mente Cabrones, pasamos Que en lo que la gente interpreta Oye, hey Pues lo que dicen la gente Como actú Actú del mal Actú del mal Y no actú del bien Dime que lo que hijo de puta Rappiando no soy Eminem Pero le meto cabrón Hijoputa Cuando ando más rápido De uno al cien Y le de estos cabrones Que se van a morir Lo que dice hijo de puta Me amarra a poder reír Haciendo lo mío Fumando de tiro y un seto Notamos en lo que la gente interpreta Pero le dice que a gente También la que actú mal Pero no me voy a dejar Hasta el mundo Yo voy a viajar No importa que tenga que trabajar Dudo le voy a parar Para ser un mejor racista Como modelo Destinando con una modelo de revista Los que me critican Oye De ese flow Se ve el protagonista Hasta por el lado Que voy pa' la pista Haciendo la conquista De la nueva era Y no lo que era Fuera de mi camino Que venga con fuerte cabrones También la como si yo fuera vino Fuerte como vino Ey La rima yo no las combino Tú sabes Cada uno soy un perro latino El Roy La rima yo no las combino